¡Suscríbete al canal! Este programita solo es un main, muy básico, y lo único que hace el programita es imprimir una imagen a pantalla completa. Es decir, deshabilito el firmware, pongo modo 0, el borde lo pongo de color rojo, convierto una paleta que tengo en colores firmware, la convierto en colores hardware, establezco la paleta, borro todo el fondo y lo pongo de color 1, es decir, con esto lo que hago es poner toda la pantalla, el fondo en color 1 en vez de en 0, que es donde estará, y pinto las dos partes del sprite, que es lo que ocupa la pantalla entera, a la izquierda y a la derecha. En vez de pintarlo al inicio de la memoria de vídeo, lo pinto en 6 caracteres más abajo. Es decir, 6 caracteres por 80 bytes por cada línea, más 0 y más 40 para pintarlo al principio, y 40 bytes a la derecha, es decir, las dos partes. Porque las dos partes que tengo no ocupan las 200 líneas, sino que ocupan 96. Entonces si bajo 6 caracteres hacia abajo, 6 por 8 son 48 líneas, cuando estoy bajando 48 líneas lo estoy poniendo en la mitad. Simplemente es poner yo la posición. Bien, eso cuando lo ejecuto, que bueno, antes de ejecutarlo voy a comprobar que no haya una cosa que tenía yo por aquí. Bien. Cuando ejecuto esto, esto simplemente me va a poner en pantalla la imagen que yo voy a utilizar como imagen de carga. Y lo que voy a hacer con eso es que cuando tenga la imagen en pantalla, voy a aprovechar que esa imagen está en la memoria de vídeo para copiar esa memoria de vídeo y guardármela. Porque lo que es una pantalla de carga es simplemente llenar la memoria de vídeo con lo que hay ahora mismo en la memoria de vídeo. Si yo me guardo una imagen de la memoria de vídeo, luego puedo cargarla de forma fácil. Es más, esto no se hace ni siquiera en C. Porque esto lo hacemos directamente con un cargador en BASIC, en el BASIC que trae el Anstrad CPC, con el cual le vamos a decir, cárgame esta imagen, que él ya lo trae implementado. Bien, ahora tengo la imagen en pantalla. Yo he cogido esta, pero podéis poner cualquiera. Y simplemente abro el depurador, me voy a la memoria, ¿vale? Y si fuera a C000, veréis que ahora mismo en C000 es donde está la imagen, ¿vale? Esto es el color de fondo rojo que hay ahora mismo. Y si voy avanzando encontraré las distintas partes de la imagen. Lo que tengo que hacer es seleccionar toda la memoria de vídeo. Entonces, la memoria de vídeo son 16Ks que van desde C000 hasta FFF. Así que le doy aquí al botón derecho y tengo una opción que pone seleccionar bloque, Select Block. Y con esta opción me sale esta ventanita con la que puedo elegir de C000 a FFFF. Ya tengo la memoria de vídeo seleccionada y ahora tengo una opción aquí que es Save, ¿vale? Con este Save lo que hago es guardarme un binario con todo ese trozo de memoria de vídeo que acabo de seleccionar. Esto lo estoy haciendo para la memoria de vídeo, pero esto de coger partes de un binario de memoria uno lo puede hacer directamente con cualquier trozo, salvarlo. Y de hecho eso puede servir para comprobar que había en una zona de memoria antes, que hay después, hacer divs... Hay más utilidades, ¿vale? De momento voy a salvar un binario que lo voy a llamar Screen.bin. Lo salvo, ¿vale? Ya tengo mi Screen. Ahora lo que tendré que hacer con este Screen es guardarlo en un CDT, en un archivo de cinta. CPCTLera nos crea por defecto un archivo de cinta, pero en ese archivo de cinta solo mete el binario. Nosotros lo que tenemos que hacer es meter tres cosas. Tenemos que meter un programa cargador que escribiremos ahora en Basic, que lo que va a hacer el programa cargador simplemente es poner el modo de vídeo, cargar la imagen que acabamos de guardar y a continuación cargar nuestro juego. Esas tres cosas va a ser nada más. Va a ser muy rápido y muy sencillo hacer eso. Pero ese programa es el que tiene que ir primero en la cinta, porque en la cinta las cosas se leen en orden, son secuenciales, no son como en el disco. Entonces primero hay que guardar ese programa. Después habrá que guardar, justo a continuación de ese programa, la pantalla, lo que acabamos de salvar ahora, habrá que guardarlo ahí. Y por último habrá que guardar el binario de nuestro juego. De modo que el programa en Basic cargará la pantalla, dejará la memoria de vídeo llena, a continuación cargará nuestro juego de la misma forma que lo hacemos nosotros con Run y cuando termine simplemente empezará nuestro juego, nuestro juego ya se encargará de escribir en pantalla y se quitará la pantalla de presentación. Bien, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya tengo mi bin, ahora lo que necesito es escribir un programita en Basic que lo que haga es cargar esta parte. Bien, el programa más simple en Basic que hace esto, lo voy a escribir aquí para que se vea, ¿vale? Abriré una pestañita nueva. Aunque esto no va a valer, lo voy a tener que copiar, pero os servirá para verlo mejor. Los programas en Basic, en Amstrad, para poder introducirlos en memoria hay que ponerles un número de línea delante, ¿vale? Entonces, ponemos esto y lo que hacemos, primero cambiar el modo, modo de cero, ya está. Con eso yo ya le digo a Amstrad y esto sí, estas órdenes van a parar al firmware. Esto que nosotros deshabilitamos en nuestros programas en C, en Basic hace falta porque el Basic lo utiliza y en Basic no se deshabilita, está ahí, lo usamos, modo de cero y eso cambia el modo. A continuación lo que haríamos sería load screen.bin o screen.scr porque se suele utilizar .scr para referirse a lo que es un binario que guarda toda la imagen de una pantalla. En realidad no es más que un binario, pero se le suele llamar scr. Bien, la orden load hace lo mismo que run, solo que la orden load no ejecuta después de cargar. La orden load coge un fichero y lo mete en memoria. Y ya está, no hace más nada. Si yo lo pusiera sin la admiración que he puesto delante, haría exactamente lo mismo que os hace run. Es decir, ponéis run y empieza a salir load adding y va cargando. Si ponemos la admiración, los mensajes que esto emite no salen. Es decir, no espera que pulsemos una tecla, no pone load adding, no pone found, no pone nada. Y eso es lo que necesitamos para que lo haga automático. Bien, eso en disco da igual, porque en disco tampoco lo hace. La versión es de disco, pones load, pones run, lo hace automático. Es en cinta cuando sale lo de pulsa una tecla y va saliendo el load adding y tal. A continuación, cuando la pantalla ya está cargada, lo único que tenemos que hacer es run de nuestro juego. Esto sería el programa más sencillo y más básico para hacer un loader que cargue una pantalla. Ahora lo único que tendríamos que hacer es salvar este programa en Basic, guardarlo en el CDT, guardar a continuación nuestra pantalla con el nombre ScreenSCR y guardar a continuación el binario de nuestro juego con el nombre Game.bin. Guardamos esas tres cosas consecutivas y simplemente cuando carguemos el CDT se ejecutará esto que cargará el primero y cargará el segundo. Ya está. El único problema que tenemos con esto es que cuando carguemos la pantalla, el ScreenSCR, los colores van a ser los de efecto, los que vienen cuando encendemos el CPC. Si tenemos una paleta que hemos creado nosotros y no la cambiamos, se van a ver los colores por defecto y se verá raro. Entonces tenemos que poner aquí también nuestro cambio de paleta. Si no cambiamos la paleta no se va a ver. Así es que lo que hacemos es, yo esto lo meto en líneas más atrás y lo que tengo que hacer aquí es cambiar los colores. Para cambiar los colores se utiliza una orden de Basic que se llama INK y con esto se le dice índice de paleta que queremos cambiar, color que le queremos poner. Con lo cual eso hay que hacerlo 16 veces. INK 0,0 por ejemplo, para poner el negro. Eso sí, importante. Esto de aquí es el índice de la paleta y esto de aquí es el color pero en numeración firmware. No en numeración hardware ni otra cosa. Es decir, el número firmware de ese color. Bien, en mi ejemplo yo la paleta la tenía acogida y la he borrado pero bueno, la tenía acogida de un ejemplo de cpc telera que lo voy a coger otra vez. Samples Easy Sprites Sprites y aquí es Sprites.c Bien, esta es la paleta que estaba usando yo. Me la voy a volver a copiar. La copio aquí que se vea. Bien, como esta paleta ya está de por sí en colores firmware aunque estén en hexadecimal son colores firmware por eso los convierto aquí hago el firmware to hardware estos colores son lo que yo tengo que poner en mis INKs así es que yo cojo esto me lo llevo al basic que estoy escribiendo y lo convierto. bueno a ver hemos perdido un poquito el tiempo este programita en basic yo lo que voy a hacer para introducirlo vale, lo he escrito aquí por comodidad pero yo esto me lo copio me voy al WinApe vale en el WinApe tendré un disco vale, donde está mi loader y yo lo que hago aquí es control F5 que es el auto type del WinApe y entonces aquí pongo el programa y lo que va a hacer el WinApe cuando le dé a ok es teclear eso en el ordenador es decir, él auto teclea todo esto para que no lo tengamos que teclear nosotros a mano aquí dentro que de hecho es más cómodo porque algunos de los caracteres están mapeados en el teclado de otra manera y a lo mejor poner un dos puntos o poner un ampersand o lo que sea pues no es tan fácil ponerlo en el teclado de PC para ponerlo en el Amstall una vez tengo mi programa introducido en memoria en el WinApe este programa hay que salvarlo yo lo que voy a hacer ahora es salvarlo en el disco que tengo metido en el DSK vale y entonces hago save loader.bus y poniendo save loader.bus él lo salva que de hecho veréis que ahora si pongo cat tengo el loader.bus además del pin que había generado que este lo que hacía era simplemente imprimir la imagen este loader.bus es el que voy a tener que meter en mi CDT el primero vale entonces ahora está salvado pero ojo WinApe hasta que no lo cerramos o sacamos el disquet todas las modificaciones que hacemos al disquet las hacen caché de modo que el DSK no está modificado hasta que yo no cierre el emulador o saque el disquet cierro y ahora tengo aquí mi screen.bin que yo había salvado de la memoria tengo el binario que voy a utilizar que yo voy a utilizar el juego de retrópolis vale lo voy a coger tal cual y voy a meter el binario y lo único que me falta por sacar de aquí es el punto base que está aquí dentro pero para sacar algo de ahí dentro lo que voy a utilizar es la herramienta IDSK que viene en cpctelera que me permite ver lo que hay dentro de un disquet y sacar cosas de él o incluso meter cosas en un disquet para eso voy a crearme un alias porque si no será complicado un alias IDSK y voy a poner la ruta donde está IDSK tools IDSK bin IDSK vale esto es el binario de la utilidad IDSK para poder manejar discos ahora que me he creado el alias con solo poner IDSK ya estoy ejecutando el programa vale aquí sale la ayuda veis que tiene muchas opciones para meter ficheros quitar ficheros entonces en mi DSK que tengo actual si pongo IDSK loader.dsk menos L me sale la lista de ficheros que hay ahora mismo en el DSK para sacar un fichero utilizo menos G loader.bus y entonces esto me exporta el fichero loader.bus ahora mismo ya tengo aquí loader.bus y screenbin con esto ya puedo meter los dos primeros ficheros en mi binario en el fichero de cinta en el CDT y me faltaría el tercero que es el de retrópolis voy a meterlos en un en una carpeta loader.bus screenbin la carpeta la llamo cassette vale y voy a copiar también el binario del juego que el binario del juego lo tengo aquí retrópolis en obj retrópolis este es rpgame punto bin vale ya tengo las tres cosas que necesito el loader la pantalla y el juego ahora hay que crear el fichero de cassette vale para crear el fichero de cassette necesito la otra utilidad que tenemos en cpctelera que maneja cassettes que es tu cdt vale y por tanto voy a hacer lo mismo que antes me voy a crear un alias para manejarla cómodamente tools tu cdt bin tu cdt alias tu cdt igual a esto vale ya tengo el alias entonces ahora con tu cdt tengo mi ayuda de como crear cdt bien vamos a crear un cdt en blanco tu cdt menos n punto y le ponemos el nombre mi casete punto bin punto cdt una cosa que nos va a pasar con la herramienta tu cdt es que tiene un pequeño problema y es que aunque le demos una orden correcta como esta de ahora tu cdt siempre 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 muestra la ayuda lo cual es un poco incómodo vale o sea yo ahora le doy la orden correcta sale la ayuda parece que me he equivocado y que me está diciendo oye lo que has puesto no está bien pero en realidad si hago ls veréis que ya me ha creado mi casete punto cdt y está en blanco solo tiene 13 bytes lo acabo de crear para evitar esto le podemos simplemente redireccionar la salida y que no moleste la salida vale bien ahora lo que voy a hacer es añadir mi fichero basic los ficheros basic son muy fáciles de añadir porque no hace falta decir nada sobre ellos solo decir que lo queremos añadir con lo cual tu cdt y lo más sencillo sería hacer así sería loader.bas al mi casete cdt esto sería lo más sencillo pero cuando añadimos ficheros a una casete lo más normal es que les pongamos un nombre porque si no los va a añadir como unnamefile vale entonces ponerles un nombre es con la opción menos r y los nombres en casete pueden tener hasta 16 caracteres y no necesitan tener extensión podemos poner lo que queramos de hecho ya habréis visto algunos nombres en casete bastante largos mientras cargaba bien en este caso yo le voy a poner game simplemente sin extensión para que cuando hagamos run al principio haga lo ad in game ya está vale así que añado el loader bus bueno no he redireccionado la salida por eso sale eso y veréis que mi loader bus ocupa 1024 y esto ya ocupa 1351 lo ha añadido más cosas que necesitan el cdt ya está ahí siguiente cosa a añadir la pantalla la pantalla para saber que está bien nos fijamos aquí y vemos que ocupa exactamente 16k 16384 que es lo que hemos copiado es un binario byte por byte de la pantalla para meterlo lo que importa es que esto ya no es un fichero .bash de los que el basic de amstrad entiende perfectamente esto es un binario al añadirlo basic necesita que los binarios tengan una cabecera que le diga como se llama el programa en que dirección de memoria tiene que cargarlo si es un ejecutable cual es la dirección de ejecución porque todo eso que hace automáticamente run ponemos run el carga en una posición de memoria ejecuta otra todo eso va en la cabecera que aquí todavía no está eso se llama cabecera AMS2 que es del sistema de amstra el tu cdt nos genera la cabecera AMS2 pero los datos se los tenemos que dar nosotros este binario yo quiero que cargue en la dirección de memoria c000 si lo añado al cdt sin decirle eso el no lo va a cargar ahí lo cargará por defecto en 1000 cosa que nos fastidiará bastante entonces hay que añadirlo pero además de ponerle el nombre screen.scr es como lo voy a llamar en la cassette tengo que añadir este otro parámetro menos l que es la dirección de carga del LOA y ponerle que quiero que se cargue en c000 eso irá a la cabecera que le va a poner a este fichero y así cuando hagamos LOA el basic ya sabrá que lo tiene que cargar ahí ¿vale? bien ya tengo nombre tengo dirección de carga y el que quiero meter es screen.bin en mi cassette voy a redireccionar la salida para que no moleste ¿vale? ya tenemos mi cassette ocupando 20k que es el k que ocupaba antes más los 21 de aquí ocupa un poco bueno más los 16 de aquí ocupa un poco más ¿vale? bien tengo dos cosas metidas en el CDT me falta la tercera que es el game el game es un poco más complicado de meter y quisquilloso si metemos la pata que alguno ya sabe que eso tiene sus problemas ¿vale? porque le tenemos que decir exactamente la dirección de carga si nos equivocamos al ponerla mal asunto nosotros a nuestro juego lo hemos creado y nuestro juego tiene una dirección de inicio el binario esa es la que hay que poner y la de ejecución que es donde empieza main porque lo que hará run es cargar todo ese binario en la dirección que le digamos de carga y cuando esté todo cargado saltará a una posición de memoria que es la que le tenemos que decir el primer byte de la función main ¿vale? para averiguar el primer byte de la función main es fácil ¿vale? en el proyecto con el que hemos creado el juego hacemos un cat de obj el fichero punto map ¿vale? y le decimos que queremos main ¿vale? el símbolo main está en 54.0f ya sé dónde está main pues ahora añado al cdt voy a añadir game.bin que es como he puesto en basic que lo iba a llamar la dirección de carga de mi fichero del programa de retrópolis es la 100 ojo que la dirección de carga es la dirección más baja de vuestro programa no donde empieza el código ¿vale? si tenéis algo que empieza en 100 desde 100 si lo tenéis en 40 desde 40 no donde empieza el código ¿vale? ahora la de ejecución con menos x tengo que ponerle el 54.0f que tengo aquí 54.0f y el fichero que tengo que meter es rpg game.bin al cassette ¿vale? ya con eso tengo metidos mis tres ficheros en el cassette ya me ocupan mis 45k con todo ahora ya este cassette tal cual se lo puedo dar a WinApe para que lo cargue el cargará el punto bus el punto bus cargará la imagen a continuación cuando la imagen ya esté en memoria de vídeo hará el run de nuestro juego y todo cargará normal con una pantalla de carga vamos a probarlo porque esto a veces tiene sus cosillas puede no funcionar perfecto nos podemos haber equivocado en alguna dirección al ponerla ¿vale? todo esto se hace a mano la primera vez y a continuación lo que tenéis que hacer es añadir esas cosas a vuestros makefiles para que se hagan automáticas ¿vale? esto es porque está usando el DSK yo lo que voy a hacer es abrir con el show tape control para abrir una cassette ¿vale? con esto abro mi carpeta cassette mi cassette CDT ¿vale? ya tengo el cassette preparado aquí tiene que haber un montón de bloques ¿vale? 41 bloques de datos le doy al play para que se quede ya puesto y aquí para ejecutar el cassette lo que tengo que poner es como estoy ahora mismo en la versión de disco de Amstrad hay que ponerle un comando que es tubo tape que eso me pasará a cinta y a continuación ya pongo el run comillas para que cargue desde cinta ¿vale? si no el run lo que va a hacer es intentar cargar de disco bien ¿veis? lo adding gain que es lo primero que sale entonces gain cuando cargue se ejecuta pone modo cero pone la paleta de colores nos ha faltado quizá se me ha olvidado ponerle al fichero basic para que cambiara el borde y lo pusiera de color rojo eso se podría hacer con la orden border de basic podríamos puesto border 3 y lo habría puesto de color rojo para que quedase bien y como veis está cargando ahora mismo directamente desde la cassette a la memoria de vídeo el screen.scr que es lo que veréis en muchos juegos que cargan con firmware que cargan así van llenando la pantalla directamente voy a darle para que vaya rápido ¿vale? aunque en mi ordenador no va a ir excesivamente rápido en los vuestros probablemente irá un poco más el mío no llega a alcanzar el mil por cien pobrecito hay que tratarle con amor además que emular un Amstrad respeto que cuesta bastante bien como veis termina de cargar la imagen y cuando termina que eso es el load que hemos puesto en el programa de basic lo siguiente que va a hacer es run igual que lo haríamos nosotros no le he puesto la admiración si os fijáis esto me está pasando aquí porque he puesto run sin la admiración delante y entonces salen los mensajes ¿vale? pero bueno así podemos ver que está cargando bien lo único que habría que hacer es modificar el punto vas que yo he creado para igual que le he puesto al load la admiración delante se le pone la admiración delante y esto ya no sale se pone a cargar sin más las futuras modificaciones del del loader añadirle un border y poner una admiración bien con esto ahora mismo cuando termine de cargar saldrá el juego porque saltará a 540F que es donde está la posición de memoria que tiene que ejecutar y listo con eso ya tenemos una pantalla de carga un poco más difícil que esto sería hacer en vez de una pantalla de carga la carga consecutiva de dos binarios que fueran dos programas ¿para qué querríamos cargar dos programas? podríamos cargar un primer programa que lo que hiciera ahí lo tenéis funcionando ¿vale? como veis ha seguido todo el proceso tenemos imagen de carga y tenemos el juego cargando una vez eso en vez de hacerlo a mano como lo hemos hecho ahora lo automatizamos todo listo solo nos queda un paso por cierto en la automatización porque la automatización en cassette la tenéis que hacer vosotros añadiendo comandos para que os lo haga en el makefile ¿vale? pero la automatización en disco de todo el fichero loader.buzz que carga y la imagen lo podemos hacer sin esfuerzo si creamos una carpeta aquí en la raíz de nuestro proyecto una carpeta llamada dsk files esta carpeta dsk files está configurada en el buildconfig.mk se le podría poner otro nombre y lo que va a pasar es que cualquier fichero que pongamos aquí en dsk files cuando hagamos make lo va a añadir automáticamente a nuestro dsk de modo que yo puedo coger y copiar de la carpeta cassette el loader bus lo copio a dsk files y de la carpeta cassette también copio el screenbin a dsk files me voy a dsk files lo renombro porque aquí si que va a coger el mismo nombre ¿vale? y con esto veréis que ahora si hago make otra vez cuando hace el make ahí os aparece que ha añadido gamebush y ha añadido screen.scr de modo que si ahora abrimos win8 veréis que nuestro disco contiene el gamebush contiene el screen.scr y contendrá también el loader.bin solo que claro nuestro gamebush está preparado para cargar un game.bin habría que cambiarle el nombre también ¿veis? carga por defecto game.bush en este caso la cosa no va bien probablemente se deba la cabecera a AMS2 que le haya puesto a screen.scr como screen.scr lo que hemos hecho es que es un binario puro y él fijaos que aquí ocupa 17k le ha añadido una cabecera a AMS2 al meterlo al DSK pero claro al meterlo al DSK la cabecera a AMS2 que le haya puesto le habrá puesto la dirección que él crea de memoria y por eso falla entonces lo que tendríamos que hacer con esto si lo quisiéramos hacer en el disco la versión del SCR este es coger ese fichero y meterlo con IDSK al disquet y poniéndole nosotros a mano la dirección para que la carga funcione bien si no en este caso pues pasa eso que lo ha metido y como es un binario crudo le habrá puesto 1000 o le habrá puesto cualquier cosa al cargarlo falla de hecho se ve directamente si lo hacemos así el memory full este que aparece es un error que da basic cuando intentamos cargar datos binarios en el espacio que tiene basic reservado que es casi toda la memoria es decir la de video no la tiene reservada pero desde desde 100 hasta donde empiezan las variadas del firmware está reservado para basic y si intentamos cargar ahí lo cual quiere decir que este screen la dirección de carga está en esa zona bueno esto es prácticamente todo como os decía lo que faltaría sería la otra opción eso ya lo podéis mirar vosotros de cargar dos binarios uno en el que creaseis un programita que por ejemplo muestra una historia en lugar de hacer como hemos hecho aquí una pantalla de carga simplemente creáis un binario que muestre como si fuera un tebeo o similar una historia que la vais pasando y cuando termine ese binario cargar a continuación el siguiente que sea el del juego vale para hacer esto lo que habría que hacer desde basic sería hacer load del primer binario hacer call a la dirección de ejecución donde empieza el main del primer binario esperando que el primer binario cuando termine en lugar de hacer como hemos hecho hasta ahora con un while 1 que cuando termine restablezca el firmware y haga un return vuelva vale entonces volveríamos al programa en basic y el programa en basic podría hacer run del siguiente vale lo único que para que el primer binario se pueda cargar como habéis visto si intento cargar en una zona de memoria baja me va a dar memory full para evitar eso si mi primer binario se tiene que cargar por ejemplo en 4000 hay una orden en basic que es la orden memory a la cual le damos 3FFF y con eso le estamos diciendo que la memoria para basic tiene que terminar en 3FFF y de forma efectiva todo lo que va de ahí en adelante queda libre y basic ya no lo supervisa entonces si yo quiero cargar un binario en 4000 pongo memory 3FFF load del binario que va a 4000 y cuando ha cargado ese binario call a la posición del binario donde va el main para que ejecute cuando el main termine y vuelva hago un run del siguiente y así en lugar de tener pantalla de carga puedo tener un primer binario que muestre una historia por ejemplo y un segundo binario que sea el juego casi se me olvida comentar un detalle con respecto a la generación de la pantalla de carga he tenido unos problemas con la pantalla de carga porque tu CDT parece que tiene un pequeño problema y el pequeño problema es que si tenéis un fichero de pantalla de carga que al inicio del binario tenga una cadena de ceros más larga de 69 bytes tu CDT se ve que tiene algún problema y calcula mal el CRC del binario resultante con lo cual luego no carga bien en el Amstrad cualquier imagen que pongáis como binario para hacer imagen de carga y que la metáis con tu CDT al fichero de cinta en los primeros 69 bytes que eso lo podéis ver con el sublime o con un editor esa decimal tiene que haber cualquier cosa menos 69 ceros tiene que haber algo aunque sea un 1 en algún sitio no puede estar todo a 0 la mayoría de imágenes que uséis no van a tener toda esa zona de ceros a la mía le ha pasado porque claro cuando yo la salvaba sin poner el fondo como lo he puesto de color rojo era ceros la parte de arriba si tenéis una imagen que la parte de arriba sea solo color fondo y sean ceros y eso es más de 69 bytes este proceso fallaría porque al insertarlo en el CDT en el CDT el CDT falla y tenéis que meterle en la primera parte hexadecimal hasta los primeros 69 bytes por lo menos un 1 en algún sitio si no falla el cálculo del CRC y luego el LOAD no carga la imagen en memoria ¿queda claro? el bug lo dejamos ahí ¿qué es lo que se ha quedado? ¿qué es lo que se ha quedado? ¿qué es lo que se ha quedado? Gracias.